Los festejos por los 35 años de constituido el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Cienfuegos se desarrollaron en su sede del territorio con un variado programa enfocado en todas las áreas de creación. Los reconocimientos a fundadores como Miguel Cañellas, Orlando García, Gonzalo Bermúdez y otros llegaron de manos de amigos también miembros de la organización. En la agenda de celebraciones se ratificó el compromiso de preservar y defender las raíces históricas, la identidad nacional y el orgullo de ser cubanos. También fueron incorporados 34 nuevos miembros en cada una de las manifestaciones, quienes contribuyen al crecimiento de la UNIAC y garantiza el relevo de sus miembros. La cultura fue el centro de un momento cargado de emociones y que sirvió de plataforma para que el gobierno y el partido en la provincia reconociera la labor continua de los integrantes. Así transcurrió en Cienfuegos la jornada de celebración que reconoce a la vanguardia artística que ha acompañado a la revolución en los procesos políticos, económicos y sociales que se desarrollan en la mayor de las Antillas, al tiempo que moviliza todas las esferas de la vida cultural. Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.